Buen día, Dios me lo siga bendiciendo sus actividades diarias. En esta oportunidad vamos a trabajar un poquito sobre cómo convertir una foto a PDF. Muy bien, vamos yendo con el trabajo. En este caso vamos a abrir nuestro Word y también vamos a tener ya lo que es nuestra respectiva imagen. Acá ya tenemos una imagen que he estado localizando previamente y pues esta foto la vamos a pasar a PDF. Entonces para este caso voy a presionar clic derecho encima, lo voy a copiar y me voy a dirigir a Word para lo cual lo voy a pegar. Muy bien, ahora aquí viene algo muy importante. Resulta que si yo quiero aumentar el tamaño, no me lo deja de una manera proporcional, sino que me da problema con el margen. Para evitar eso, en la parte superior derecha, acá vamos a cambiar las opciones de diseño. Entonces presionamos clic encima y lo vamos a colocar delante del texto. De esta manera yo ya puedo moverlo a voluntad. De acá solo lo voy a ajustar al tamaño y al ancho y alto, mejor dicho, que yo quiera. Y de una manera rápida, fácil y sencilla, ya lo tengo preparado. Muy bien, ahora ese es el primer paso. Ahora el segundo paso vamos a guardarlo como un PDF. En ese caso podemos dirigirnos a archivo guardar como o presionamos tecla F12. Ya con eso, entonces ya solo vamos a dar la ubicación de donde queremos que guarde el archivo. Vamos a ponerlo acá y le vamos a dar que lo guarde como PDF. Le damos el nombre. Que nosotros le querramos poner, lo guardamos y listo. Entonces comienza prácticamente el proceso y ya con eso tenemos nuestro archivo generado en PDF. Escribe en los comentarios que te ha parecido este video. Gracias por suscribirte y gracias por comentar. Gracias por compartir. Gracias por ver este video. Te saluda Gabriel Lodines y sobre todo, Dios nos siga bendiciendo, hoy, mañana y siempre.